En serio, no sé qué traigo el día de hoy, pero siento el cerebro fundido. No sé si es porque es domingo y el cuerpo lo sabe, o qué. O si tomé demasiado café, o si me falta café, no lo sé. Tal vez no debería estar grabando este video, pero lo vamos a hacer porque ya lo pospuse por demasiado tiempo. Así que aquí vamos, y... A ver qué pasa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Lomelina, es lo para los amigos que sea ustedes. Bienvenidos a una charla perfumística más. Un gusto, como siempre, que me acompañen. El día de hoy toca chismecito perfumístico. Les vengo a platicar de fragancias que yo pensé que iba a amar, que en teoría debía haber amado por sus notas. Las reseñas que vi de estos aromas, pero no pasó, no funcionó, no fueron para mí. Tampoco son fragancias que yo creía que no valían la pena para nada. Yo creo que deberían probarlas y contarme si les pasó lo mismo que a mí, porque estoy muy confundida. Cuéntenme también si hay alguna fragancia con la que les haya pasado lo mismo, que en teoría debieron haberlas amado, pero no pasó. Recuerden que todas las narices son diferentes, cada nariz es un mundo. El olfato es muy complejo y no existen aromas que vayan a gustar universalmente, ¿ok? Esto, les digo, es chismecito nada más. Y otro motivo por el cual les quise traer este video fue porque yo a veces me quedo pensando si a tal le gustará tal aroma, pero no te enteras porque solo venimos a platicarles de perfumes que nos gustan mucho, en su mayoría, o perfumes que estamos queriendo invitar a la gente que prueben, ¿no? Así que bueno, chismecito perfumístico de mi experiencia con estos aromas. Algunos aromas no se los he traído al canal y pues sí, les digo, cuéntenme. Cuéntenme, por favor, que me interesa. También les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho con el botoncito rojo de aquí abajo. Y así van a enterarse de cuando suba nuevos videos. Por favor, también no olviden dejarme sus sugerencias en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con un perfume que yo creo que, bueno, ahorita ya no se habla tanto de él, pero todo mundo conoce esta fragancia, particularmente las amantes de la vainilla. Y yo de verdad tenía muchas ganas de probarlo, lo probé, me gustó, pero estaba en perfumería. Y uno no puede confiar en su olfato cuando está en una perfumería precisamente por este motivo. Es Manifesto de YSL. Ese perfume yo creo que es una vainilla clásica. Es una vainilla que tienes que probar porque tienes que probar. Les invito a probarla, pero les cuento, les cuento. En teoría, me dio a ver encantado. Tiene grosellas negras, me gusta esa nota. Bergamota, casi todos mis perfumes tienen esa nota en la salida. Notas verdes que tienen, ¿tienen algunos de mis perfumes? Jazmín, hirio de los valles, vainilla, batonca, sándalo, cedro y, en teoría, en teoría, me debe haber gustado. En perfumería lo probé, me gustó, me pareció una vainilla cálida, acogedora, abrazadora, femenina, pero con carácter un poquito madura, pero no aseñorada, me gustó. Y aquí viene la parte en la que en serio les recalco que no hay que confiar en el olfato cuando estamos en una perfumería. Porque después me regalaron una muestrita con una compra a una chica muy linda. Me la apliqué y hasta me causó malestar. Me causó malestar. Siento por algún motivo algo muy aldeídico en esa fragancia. No sé por qué, no sé qué nota podrá ser. Díganme si a ustedes les pasa lo mismo. Los aldeídos son esa nota característica que tiene Chanel número 5. Alud, también de Chanel, es un aroma que tiene carga aldeídica, que es demasiado para mi olfato, por lo menos. Alud, Chanel número 5 y Manifesto me ocasionan esa sensación en el estómago medio... Eso de los aldeídos yo creo que es de las cosas más difíciles de explicar, pero no me va bien con esa sensación. Me parecía una vainilla muy aldeídica, con ese toque verde, me revolvía un poquito el estómago, el abatón que realmente no se la sentía. Sí le sentía por ahí las notas amaderadas, y de verdad le di chance, le di oportunidad de que se secara. Me la apliqué varias veces, pero en serio no pude hacerlo tantas veces, porque me causaba malestar. Tal vez en un futuro le dé oportunidad, pero no, no, no fue para nada para mí. Y pues esa es mi historia. Me duraba muchísimo, muy buen desempeño, pero como que no evolucionaba en mi piel. Yo creo que, pues sí, como todo es cuestión de tu piel, de tu olfato. Yo sí le recomiendo probarla, pero tengan muy en cuenta que tiene como esa sensación entre almizclada lídica y una nota verde bastante prominente, que a mí no me encantó. Y pues, nada, feliz de haberla conocido, pero no. No fue match, no fue match para mí. Vámonos con la siguiente fragancia, que es Coffee Break. ¿Dónde puse mi decante? Creo que lo dejé aquí, sí. Coffee Break de Mesal Margiela. Este perfume no fue un fail total, pero algo pasa, algo pasa. En esta fragancia encontramos la nota de café, tenemos lavanda, un toquecito verde aromático de cipriol, vetiver en el fondo, vainilla, entre otras notas amaderadas, si no me equivoco. Flor de azar. Pero en conjunto, en general, ustedes lo que van a sentir aquí es, en la salida por lo menos, un café de cafetería rico, intenso, con un toquecito de leche, pero esta leche viene infusionada en la lavanda, el cipriol, un poquito de vainilla, una vainilla riquísima, muy natural, y esto está servido en un vasito de estos chaparritos, una tacita, de estas como de espresso, digamos. Es como un maquiató algo así, y se siente el vetiver, esa nota amaderada. Es una fragancia muy unisex, es deliciosa, es de verdad delectable, tú la puedes sentir en la boca. Lo que pasó, lo que me desencantó con esta fragancia, fue que la nota de café, y les he comentado esto antes, no me dura en el olfato, por lo menos, más de unos minutos. De verdad, se me va muy rápido, no sé si mi nariz se acostumbra a la nota, no sé si mi piel se coma ese aroma, o qué pasa. Cuéntenme si a ustedes les pasa lo mismo, pero en serio son unos segundos maravillosos los que me da esta fragancia. Después de eso, el recuerdo nada más, y sí queda la base con vetiver, con vainilla, con lavanda, y eso nada más me hace recordar a Libre Intense. Encuentro un gran parecido ya en el secado de la fragancia, y pues yo ya tengo ese aroma, entonces, pues no quiero un dupe, no lo necesito, y sí me rompió el corazoncito, me desencantó, tal cual es la palabra, porque es un aroma en su salida riquísimo, y adictivo, y para otoño, qué cosa más deliciosa. Sí te gustan los aromas unisex, pero no, a mí me arrebata, me rompe el corazoncito a la hora que me quita el café, y pues ya, se acaba la magia, adiós. Y pues sí, esa es mi experiencia con Coffee Break, de verdad, díganme, díganme si a ustedes les pasa lo mismo con esa nota de café, porque muy triste. Siguiente fragancia, este aroma también tiene café, yo no sé por qué tengo tanto problema con las notas de café, y el aroma es Private Show, de Britney Spears, una fragancia que hizo mucho ruido, no sé, creo que más bien en Facebook en algún momento, y tiene notas deliciosas, tiene dulce de leche, tiene el crema batida, una salida me parece, recuerdo algo como con naranjita, o con flor de azar, creo que naranja, tiene café, jazmín, y bueno, yo no siento absolutamente nada más que el jazmín más sintético del universo, con un toquecito de naranja tal vez, y ya se acabó. Le di muchísimas oportunidades, este, me lo ponía, y de verdad, era algo muy similar, como lo que me pasó con Coffee Break, sentí el aroma muy lejos, muy raro, muy ligero, y por segundos, y después de eso, jazmín plasticoso, súper, súper como diluido, y, les digo, muy sintético, hay mucha gente que he escuchado que ama esa fragancia, y que dicen que es un perfume que tienes que probar si te gustan los aromas dulces, pero no, en serio conmigo no, no funciona, y jugaba mucho también con mis sentimientos, porque a veces estaba por ahí entre mis perfumes, y como que me llegaba ese aroma, me, me atraía, me seducía, ese aroma a cafecito, dulcito de leche, como acarameladito, pero muy, ligero, me lo aplicaba, y, no, no me funcionó, insisto, prueben la fragancia, prueben todas las fragancias que les estoy mencionando, porque este es mi caso, no tiene por qué ser el suyo, díganme si a ustedes también les pasó esto con Private Show, le di muchísimas oportunidades, les platiqué de esa fragancia aquí en el canal, pero, no, no fue para mí, no fue para mi olfato, no hubo química entre nosotros, eso fue lo que pasó. El siguiente aroma es Sweet Black Intense, tengo Sweet Black de Cizon, que me gusta mucho, y Sweet Black Intense, me gusta Sweet Black, me parece muy rico, tiene una salida de pomelo, y luego es como cremosito, avainillado, es rico, es aromático, alegre, de una manera acarameladita, y es un poquito, no es sexy, pero es juguetoncito, yo lo considero tal cual sexy, me agrada bastante esta fragancia, y yo pensé que el Intense iba a ser, o sea, eso y más, pero por algún motivo no, no sé por qué, no sé si es que se parecen demasiado, pero, no, no me lo da, como les comentaba, Sweet Black, tiene ese toque cremosito, avainilladito, con esas notas aromáticas, cítricas, dulcitas, pero no un cítrico tal cual, se siente como, como una naranja muy dulce, más que como una toronja, o un pomelo, ligeramente ambarado, pero principalmente cremoso, azucaradito, y Sweet Black, es como una versión, ambarada, Sweet Black Intense, perdón, sí es una versión ambarada, más intensa, pero me parece, le sentí pera, no, siento que no tiene todos esos matices, que tiene Sweet Black, es simplemente ambarado, dulce, y ya, se supone que tiene almendra tostada, y vainilla, pero yo no le siento nada almendrado, podría decir que tiene vainilla, pero tampoco le siento, un toque demasiado avainillado, le encuentro mucha más, definición, más, atractivo, a las notas de Sweet Black, que a las de Sweet Black Intense, no le encuentro mucho chiste, eso es lo que sucede, no lo sé, ustedes díganme, prefieren el Intense, o prefieren el Sweet Black normal, como yo, y todavía no pruebo el Sweet Chic, eso estoy segura de que sí me va a gustar, pero sí, no, Sweet Black, me gusta, el otro, mejor no, lo bueno es que son perfumes económicos, entonces, pues, pero pruébenlos, pruébenlos, no se olviden de probar estas fragancias, vámonos con, un perfume que quería que me gustara, en serio, quería mucho que me gustara, porque estoy muerta de calor, y parecía, una opción maravillosa, y perfecta, es Catré, de Boucheron, eau de Parfum, Parfum, eau de Parfum, Parfum, bueno, bueno, les cuento que en Catré tenemos toronja, tenemos naranja, una creo que es, dos tipos de naranja, no me acuerdo, naranja, mandarina, naranja, tangerina, naranja, tangerina, y naranja, también tiene por ahí otra nota, dulce, cítrica, tiene manzana, fresa, rosa, jazmín, durazno, almizcle, caramelo, vainilla, cachemira, es que, de aquí la única nota que sé que no me encanta es la manzana, pero tomándome en cuenta que hay toronja, que hay naranja, que hay fresa, que hay caramelo, dije, no me importa, además, aquí lo que pasó fue que me regalaron también un vial, en una compra, y yo no sé, no sé por qué, pero atomizo esta fragancia, a ver, atomizo esta fragancia, y de las notas cítricas, solo siento la rayadura, muy ligera, no siento un dulce de naranja, no siento, una toronja tal cual, siento como un jazmín con manzanita, pero que luego se diluye a un nivel casi de agua, es como un agua de jazmín, absolutamente nada, pero nada de caramelo, nada de fresa, nada de vainilla, nada de cachemira, nada de nada, más que un té de jazmín tal cual, pero ni siquiera con esa intensidad del té de jazmín, es simplemente un jazmín en agua, no sé qué pasa, estoy muy triste, muy triste, y lo he probado también muchas veces, en diferentes climas, en diferentes situaciones, nada, no entiendo, no entiendo, tal vez es un poquito de rosa, pero, no siento nada, no siento nada por ti, estoy muy triste, esas notas son preciosas, y ustedes de hecho me la han recomendado, me han recomendado esta fragancia, por lo mismo tenía también muchas ganas de probarla, pero no, no siento nada, no sé cómo mi nariz es tan ciega a este aroma, yo sé que es una fragancia muy querida, sí escuché, no me acuerdo en alguna reseña, que predomina la rosa, pero yo ni siquiera puedo distinguir tal cual la flor, no sé qué pasa aquí, pero Catre tampoco fue para mí, y, y pues, no sé qué más decirles, eso fue lo que pasó, un fail rotundo, una gran lástima, no, incluso le siento algo verde, yo no sé qué pasó ahí, I don't know, ok, tenemos una fragancia más, se me olvidó traerla, aquí está, compré este perlomito de la nueva línea de perfumes de Essica, creo que se llama Emotions o algo así, hay uno que se llama Energy, este se llama Calm, y por ahí hay otro, este me llamó la atención, porque en sus notas tiene absoluto de lavanda, aceite de geranio, salvia, francesa, y almizcle blanco, y yo estaba buscando algo con una lavanda floralita, algo de bajo perfil, tranquilo, que puedo usar tanto para salir algo casual como para dormir, y pues además vi el frasquito muy mono, me gustan estos tonos, y tiene como la imagen de lo que esperaba de este aroma, además se llama Calm, esperaba algo femenino, pero muy tranquilo, muy low profile, y pues, ¿cómo les explico? La salida no es mala, sí se siente esa nota de lavanda, para nada muy fuerte, se siente una nota floralita, por ahí se va mezclando el geranio, la salvia no es esa nota tan aromática tan fuerte, la salida me agrada, huele como a limpio, aromático, ok, pero ya después, bueno, para empezar tampoco, en la salida tampoco es una fragancia que diga, wow, qué rico, no, es lindo, huele bien, pero hasta ahí, y lo que pasa, es que algunas veces, y digo algunas veces, porque en serio es algunas veces, en mi seca, como a un jaboncito de tocador de lavanda, y ni siquiera como el más rico del mundo, no, tal cual, una lavanda ajabonada, y no me gustan los aromas jabonosos, y ya, eso es lo que pasa, eso fue lo que me pasó con esta fragancia, insisto, en un principio, si me gusta, está ok, nada que yo portaría con orgullo, pero el secado, pues sí es algo que de verdad, no portaría a ningún lado, este sí no se lo recomiendo tanto, la verdad, porque me parece un aroma muy equis, o sea, puedes vivir sin esto, creo que hay body mist más ricos, pero no me hagan caso, mejor díganme, díganme si ustedes, han probado este aroma, que les parece, yo no he encontrado muchas reseñas sobre él, lo encontré por ahí un par, y me fui con la que, dijo que estaba rico, ya se me alargó muchísimo este video, yo juraba que iba a ser un video muy cortito, pero, no, no lo logro, no puedo hacer eso, muchas gracias por quedarse, hasta el final de este video conmigo, en serio, les mando un gran abrazo y todo mi amor, espero haber hecho sentido, espero haber sido coherente, en este video, porque de verdad, siento el cerebro fundido, y voy a decir el perfume fundido, como les explico, me voy a, no sé, a tratar de hacer algo, que me acomode la cabeza, si se quedan hasta el final de este video, déjenme en los comentarios, una mariposita, un bichito lindo, porque, porque no, sin nada más, por el momento me despido, recuerden que les veo en los comentarios, y nos vemos en el próximo video, chao, 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 Gracias por ver el video.